Con tu muestrecita, ¿no te puedes comprar? Mi muestrecita, que me la regala la revista Hola. Y ahora pienso coger la siguiente. Porque esa muestra... Es que poco te pagamos, ¿no? Esa muestra es de la semana pasada. Estaba de vacaciones y el Hola me lo compré yo. Para echarte en la hidratación. Pero eso te da para uno solo, ¿no? Es que tengo una cara nada más, Cristina. Pero para un día, digo. Bueno, claro, pero mi cara tengo... ¿Te hidratas una vez a la semana con Hola? En mi casa tengo un montón de botines. Tienes restos de crema, ¿no? Que parezca que sea... Tengo que sí. No. Estás muy bien hidratado. Gracias a... La revista Hola. Miércoles de revistas. Raúl. Bienvenidos. Un miércoles más. Todo el power de vacaciones. Venimos. Venimos que lo damos todo. Bueno, ¿y tú también? ¿Qué has estado por ahí? Nos hemos venido a la vez. Morenísimos. Guapísimos. No tantos. Guapísimos sí. Moreno no tanto. Porque la melanina, bueno, no es una cosa que a mí por lo menos... A mí no me sobra. Bueno, vamos al lío. Vamos a comentar las revistas de esta semana. ¿Hay cositas? Bueno. Ahí... A ver, yo voy a decir porque hay una cosa muy fuerte para mí. Hay algo muy fuerte. Algo muy fuerte. Aquí. Aquí. El paso decisivo para Malú y Albert Rivera. ¿Qué les pasa? Se mudan juntos, según comentan los compañeros de la revista Semana. ¿Y dónde se mudan, Raúl? Pues hay imágenes de ellos entrando con las maletas y con mucha información en casa de Malú. Esa nueva casa que se ha comprado, maravillosa, bloqueada, casa búnker para que nadie la siga. Que no es en la finca. No es en la finca. Es en la Florida. Exactamente. O sea, se cambian de urba. Se van a una nueva urba con unos nuevos vecinos y quieren estar hiperprotegidos. Mucha protección. Mucha protección. Pero... Pero los han cazado. Mucha protección, pero los han cazado. Los han cazado. Y se espera que este sábado acudan juntos a la boda de un amigo común. Que se llama Melendi. Melendi. Quisiera yo saber. Seguimos ahora con un dramón porque esto es felicidad. Ahora, dramón. Que es que todas las revistas, todas, 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 todas. ¿Quién es el personaje principal de todas las revistas? Pues no puede ser otro que Cayetano Martínez de Irujo. ¿Por qué? Porque acaba de publicar un libro de sus memorias que se llama... Si no recuerdo mal. De Cayetano a Cayetana. De Cayetana a Cayetano. Pues eso. El sexo se convirtió en mi válvula de escape. Era una especie de bestia. Muerta me quedó. Habla también de que la cocaína lo perturbó. Es demasiado fuerte. Es que son unas confesiones. Son explosivas las confesiones. Bueno, es que cada vez que sale esta chica en una revista, a mí me entra la risa. ¿Y qué chica es? No puedo verla. ¿Qué chica es? Pues Chabelita Barra, Issa Pantoja. ¡Issa Pi! A partir de ahora llamala Issa Pi. Issa Pi. Porque es su nombre artístico. Por favor, por favor. El rompedor videoclip de Issa Pi. Ella exige que su madre esté en la presentación. Sí, sí, sí. Dice, merezco que mi madre esté conmigo en la presentación. Pero yo lo último que sabía es que no se hablaba con la madre ni con el hermano. Tienen ahí unas tirantes. Y que encima, por cuestiones exclusivas y por cuestiones económicas y por cuestiones que no se entienden, o sí, ha pospuesto la salida de la canción y también del videoclip. O sea, estamos hablando de que una persona que saca vídeos y una risa normal saca vídeos y canciones así sin parar y ella para esto lleva cinco meses. Pero bueno, Issa Pi. Bueno, perdona, porque va a ser un super videoclip y un super single. Se esperaba que fuera el tema del verano. Yo creo que ya va a ser el tema de la Navidad. Espero que sea un villancico, Issa Pi, porque estamos ya entrando casi en octubre. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. Sorprendente también es... Sorprendente posado. Sorprendente este posado. Que lleva la revista Hola con Mar Flores en su portadón, pero que es lo que nos ha llamado la atención concretamente a Raúl, que es muy listo, y he dicho, anda, pues lleva razón. Dice, dice... Lé, lé. Dice, espectacular en bikini. ¿Dónde veis el bikini? Porque no es que lleve un bañador, no. Es que lleva un jersey encima del bañador. Y no un jersey... Cualquiera. Sin mangas, o de manga corta. Una manga francesa. O sea, de verdad, no entiendo lo del posado. Atención al titular, porque... ¿Qué es la autocrítica? Mar Flores no lo sabe. Gestioné mi vida personal de forma decente y razonable, pero se distorsionó. No hay nada que defender. Pues ahí lo dejamos, ¿no? Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Y con esto... Ya está aquí. El que ocurre esta semana. Hasta la semana siguiente. Adiós. Chao. 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 Chao.